El Fondo de Inversión Social de Emergencia ha informado que se ha logrado un 57% de avance en la cobertura de proyectos de agua potable y un 50% de cobertura de saneamiento en 7.162 comunidades rurales del país. Según declaraciones de Virgilio Bravo, director general del FICE, se proyecta continuar incrementando estas cifras durante los próximos siete años. Para el año 2024 se espera alcanzar una cobertura de agua potable del 58% y de saneamiento del 52%. Asimismo, para el año 2030 se estima llegar a una cobertura del 76% en agua potable y del 70% en saneamiento para las comunidades rurales. Estos esfuerzos se llevan a cabo con la colaboración de los habitantes organizados a través de comités locales. Actualmente, el FICE estima que 3.972.000 habitantes en zonas rurales serán beneficiados con los proyectos planificados entre los años 2023 y 2026. Dichos proyectos requieren una inversión total de 1.240.5 millones de dólares. No obstante, el director general del FICE, Virgilio Bravo, señaló que si bien se han realizado avances significativos, aún no se ha alcanzado la meta completa debido a las difíciles condiciones de acceso en ciertas áreas rurales. A medida que se amplía el servicio a más comunidades, el porcentaje de cobertura puede reducirse. En cuanto a los avances en los proyectos, de los 87 planteados hasta el año 2026, 48 ya han sido finalizados, 16 se encuentran en proceso de ejecución y 13 aún se encuentran en el proceso de dictamen técnico del Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.